Hola chicos, acabamos de grabar como 5 trends más Y cada vez que lo bailamos Estás bailando bien a mí, estás yendo a clase de bailo Pero bueno, quiero ver como quedó ¿Qué puede contar? Para ti algo que me siguió En su cuerpo me perdí Supe que eras para mí Soy la de un pico